Subí 73 niveles de experiencia en 2 minutos haciendo este bar. Lo que vamos a hacer es poner el horno aquí, tenemos que poner 1 de cobre a que se cocine con carbón. Vamos a esperar a que este de cobre se cocine. Una vez que el lingote de cobre se cocine, tenemos que agarrar nuestro stack de 64 lingotes de cobre y lo vamos a poner aquí. Aquí vamos a dar un clic. Nuestro stack de 64 se quedará aquí y el de 1 nos lo darán. Entonces el de 1 lo podemos poner aquí. Y ahora aquí viene lo importante. Con nuestro stack de 63 lingotes lo que tenemos que hacer es ponerlo sobre el stack de 64 y hacer clic. Y como podemos ver simplemente picándole clic, 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 nos están dando experiencia. Como podemos ver yo aquí tengo nivel 12. Y recordar que yo estaba en el nivel 10 de gol. Y recordar que yo estaba en el nivel 0 cuando empecé este video. Y este bug sirve para subir experiencia bastante rápido. O sea, simplemente podemos ver que siguen aquí los 64, tengo el de 63, soy nivel 12 y que contemos 5 segundos dando clic muy rápido. 1, 2, 3, 4, 5. Lo importante es que siempre se quedan los 64 aquí. Y como pueden ver ya soy nivel 23. Vamos a contar otros 10 segundos haciendo este bug. Nos metemos aquí. Con el de 63 hacemos clic sobre el de 64 y así muchas veces. Rápido, rápido, rápido. Entre más rápido lo hagamos, más rápido nos dará la experiencia. Ah, ya me pasé no sé cuánto tiempo pero la verdad es que pues si vale la pena hacer este bug. Podemos ver que ahorita ya soy nivel 42. ¿Y cuánto me tardé? Este video literalmente creo que no va a tener casi ningún corte o si no es que ninguno. Y vean como subí 42 niveles, muy muy fácil. De nivel 0 a nivel 42 en que menos de 5 minutos. Muy fácil en este bug. Entonces, si les sirvió déjenme su like. Si tienen dudas comentenmelas. Y como pueden ver sigue sin haber nadie. Y ahora sí, nos vemos en otro video. Se cuidan, se bañan. Adiós.